Bueno, vámonos entonces ahora con la máscara. ¿Quién es la máscara? Bueno, resulta que la máscara en este momento pues va por su tercer programa. Están en su tercer programa, van por el cuarto programa. Este es el reality show exitoso. Y que nosotros te acuerdas que al principio, cuando fue el primer programa, lo habíamos comentado. Nos parece que de alguna manera como que sí tienen un guión, ¿no? Porque sobre todo, por ejemplo, Juan Paz Urita. O sea, dicen que Juan Paz Urita no sabía ni quién era Verónica Castro, por ejemplo. No sabía. Ay, cómo. Te lo juro. Pero pues si estuvo en Pequeños Gigantes. Pues sí, pero no en la temporada de Verónica. ¿No? No. Ok. Entonces que Juan Paz no sabía ni quién era Verónica Castro. Y entonces era muy raro meterlo en un programa donde tienes que tener un súper oído. Tienes que conocer a todo el espectáculo, pero al deporte, pero a la música. Para que puedas detectar algo que te dé la luz de quien está abajo de la mascarita, ¿no? Claro. Entonces decíamos que esto estaba como, sentíamos nosotros que estaba un poco amañado, ¿no? Pues que lo va confirmando quién crees. Poncho de Nigris. No tiene filtro, Poncho. No tiene filtro, Poncho de Nigris. Ayer lo cacharon en la caja de Televisa, cobrando su dinerito por el programa que hizo. Entonces le estaba cobrando su lana y resulta, bueno, mejor vamos a escucharlo, ¿te parece? Me parece. Este, fui yo primero en salir porque pues teníamos un arreglo ahí con el productor, pero pues como que me imagino que sería, querían sacar a alguien fuerte en redes el primer programa para impactar y yo creo que esa fue la estrategia y todo muy bien. De hecho, ahorita vengo a firmar eso, lo del pago, lo de la máscara. A ver, esta entrevista con los medios de comunicación lo dejo clarísimo. Jesús dice, fui el primero en salir, aunque teníamos un arreglo con el productor, decidieron sacarme por lo mediático que soy. Entonces, a ver, o sea, está diciendo Poncho de Nigris en una entrevista que el previo a entrar a la máscara había acordado con el productor Miguel Ángel Fox, pues le voy a estar tantos programas. Claro. Y resulta que a la mera hora, pues no. Entonces no es de que, ah, te vas porque no gustaste o porque tienes menos puntos. Porque aquí se supone que primero eligen los jueces de forma natural y espontánea, ¿no? O sea, que a lo largo de la participación de la persona, ellos deciden con qué votarguita quedarse. Pues no. Y luego después pasan al segundo filtro, en donde ya el público decide votando desde el celular ahí en el foro, se supone que ellos lo eliminan. Pero si tú dices que tienes un acuerdo con el productor, quiere decir que no. Él está confirmando con esta declaración que el real... Y eso se decía mucho también de la voz, que cuando entraban... Ya ves que en la voz México, cuando la tenía Televisa, entraban cantantes ochenteros, cantantes noventeros, gente ya conocida. Y entonces mucho se dijo en aquel tiempo que también cuadraban esto. O sea, ponle tú que el que venía de tal grupo noventero les decía, Bueno, yo voy a entrar, pero a mí me corres como a la mitad del programa, o llego antes de la final, o llego a la final. Y eran acuerdos previos que se tenían. O sea, es lo que dicen que pasó con Vadir, ¿no? Que entró porque le prometieron que iba a ser... Que iba a ganar. Que iba a ganar, ¿no? Entonces, en este caso, Poncho de Nigris lo está confirmando. O sea, ustedes lo acaban de escuchar de propia voz. Creo que a la gente no le puso bien atención. Y porque yo no lo he visto en ningún medio, pero hay que ponerle atención a lo que está diciendo el señor.